Hola, soy Sonia Agüero, soy origamista, trabajo íntegramente con papel, ya que me dedico justamente al plegado de papel. El último tiempo me he dedicado sobre todo a lo que es ambientaciones con papel, desde vidrieras o todo lo que tenga que ver con un evento, como cumpleaños, casamientos, bautismos, por eso hago mucho lo que es ramos de novia, centros de mesa, topiarios y mucho también todo lo que tenga que ver con regalos de souvenirs, como los cactus, las tiras de grulla, trabajo con papeles especiales para origami o papeles satinados, todos que tengan cuerpos o textura. También doy talleres y clases particulares. Espero que les gusten mis productos y también que intenten hacerlos. Muchas gracias.